Dímelo a ella. Bueno, no sé si ustedes recuerdan una cantante que se llama Alexa. Pa' que te rompa la cabeza. Esa mera. Ay, Genesis, tengo miedo contigo. Y es ahí. Ella es Alexa. Bueno, y la conductora del Espacio Radial Sin Filtro respondió a un comentario que colocó en sus redes sociales, en una publicación en Instagram, la cantante Alexa. Ahí está la señorita Amelia. Amelia. Alexa, además de tildarla de fea, entre otras descalificaciones, la llamó cogehombres, chapeadora, y le dijo que para llegar me tienes que estudiar y nacer con mi cuerpo. Chapeadora. Por último, le dijo los rangos se respetan y yo te enseñaré a respetar. No sabía que ella tenía algún cargo en la milicia, pero sin embargo, Alcántara no quedó callada y se fue en una durante el programa radial y le dijo que es una rabandola barata, baja, entre otras palabras, de alto calibre, y que se acuesta con productores para pegar discos o una canción. Cosa que, según ella, no lo ha hecho en toda su vida. Ay, yo vi el video, no dije, Disman, no pudo, dale, ya la producción no lo pusiera, que mejor tú lo leyeras, porque Amelia se comió a esa muchacha y le dijo vaina, le dijo. Mira, a mí me da pena con la televisión nacional lo que está pasando en un sentido, porque ahora mismo es lo que está en el momento que se trae a una producción televisiva. Lo que está sonando, lo que esto, lo que aquello, y no se está haciendo producción. Cabe destacar que hasta en las mismas plataformas digitales de noticias, no sé si fue ayer o antes de ayer que Néstor trajo a colación una noticia de Morsa Lapara, donde Morsa explicó que qué es lo que está pasando con la prensa dominicana, donde se encargan de asociar cosas y hacer las noticias sin investigar, sin conocimiento de causa. Entonces, yo me hago esa misma interrogante con la televisión dominicana. ¿Qué es lo que está pasando con la producción, señora? Bueno, Amelia trabaja para un programa de radio. Sí, pero es nacional. Y la plataforma de YouTube. Lo que yo sí entiendo es que a Alexa le beneficia esto. Que Amelia, una mujer ahora misma que tiene más rating, que Amelia, lo malo es que Amelia es media de boca, porque el barrio no se le quita la cabeza, mira, pues más que ella quiera. No, mi amor, que tiene un ratón en la azotea jugando a los pavos. Y cuando el ratón se para y se cansa, es que ella piensa. Es más, yo soy Amelia, yo no voy a decir, yo no, yo no lo iba a hablar, yo no voy a decir Santiago Matías, le digo yo a Amelia, Amelia, a todo el mundo no la responda. Porque imagínate tú a Alexa. Pero él gana con eso. Nosotros le tiramos a Alexa hasta privado, buscar la forma de que se podía comunicar con nosotros y no nos respondió. O sea, para ver si podía llamar al programa y dar su versión. Pero Alexa tiene que entender, digo, Alexa le beneficia a esto. Dice que va a demandar. Sí, tiene mucho que no suena, tiene bastante tiempo que no suena. Pero este sonido por... ¿Va a demandar? No, pero por este sonido. Porque oye lo que ella dijo. No es un sonido positivo, tú sabes, no todos los sonidos se cogen. ¿Cómo cuánto haga esta valeta en música? No, no. Y Amelia dice que ella se... Pues según Amelia dijo. Esa muchacha tiene que dar de supera. Que se acuesta con todos los productores de radio. Tiene que dar de supera, super cosa. Amelia le encanta. No, la va a demandar. Esperarla, no esperarla. Pipo, pipo. Dos mujeres y ya. Si va a caer presa, cae presa a la dos. Eso es riña. Sí. Dos pecosapas porque es una muchacha muy desbocada, una joven tan bonita que pudiera nutrirse. ¿Eh? Y ser una comunicadora ejemplar. Creo que está bien su estilo de comunicación. Yo no lo critico mucho, está bien. ¿Pero para qué tú haces? No lo critico. Porque es que ella es un personaje. Genesí ella ni siquiera comunica. Ella no es un personaje. Ella es un personaje. No, ningún personaje. Ella es una bruta con cuerpo bonito y cara linda. Pero que ella es un personaje. Ningún personaje. Personaje. Ella es un personaje. Personaje es mía cepeda. Porque ella, oye, escúchame. Ella es a sí mismo en la calle. Personaje con usted vaya a su trabajo. Está durmiendo ella sí mismo. Pero que eso le ha hecho beneficio y por eso ella está pegada. Ahora, lo que yo digo es que para que ella se ponga a estar de boca contra una persona que no tiene, que no está pegada o que nadie sabe dónde está Baleza. ¿Quién sabe dónde está Baleza? Pero ahí te puede estudiar si es un personaje o no. Una loca vieja discutiendo con otra batida. Sí, porque dime tú, ¿dónde está Baleza antes de eso? ¿Dónde está Baleza? Por la misma razón no le respondo. Yo le estoy diciendo. Yo soy... Amelia le está dando a ella. De la popularidad de Amelia. Pues se pasó en la manera que habló. Porque ella sabe que si se va a tribunales va a tener que probarle eso. ¿Sabes? Va a tener que probarle de que ella estuvo acostada. O sea, usted no puede en un medio de comunicación decir todo lo que usted le ve en la cabeza. Porque ahí sí es feo. No se puede dudar también que eso te ha armado. Sí, ¿no? Porque Baleza... No, porque Baleza está... No, aquí en este país no se sabe. ¡Oye! ¡Oye, Baleza! ¡Oye, Baleza! A veces esos shows así lo hacen. Es para eso. Para buscar el rating. Flaco, Flaco, usted lo votó y sí. ¿Usted se acuerda de Baleza? Mira, tú has cantado una canción de Baleza. Yo el único lema que me sé es ese de ella. Alexa, para que no te rompa la cabeza. Es lo único. Ahora, yo hago una pregunta. Ella no ha bailado una canción de Baleza. Mi amor, es que nunca se ha pegado. Es que ya nunca se ha pegado. Ni siquiera ha sonado ella en una emisora. Dios mío. Para que tengas una idea. ¿Eh? Nos perdona, Baleza. Mira, estamos siendo realistas, ¿eh? Estamos siendo realistas en el sentido de que la música... No es bullying, es real. Cuando viene a veces le dio un dinero a Amelia Alcántara para eso. O sea, ¿tú no crees que eso sea real? No. Una prueba social. ¿Cómo fue que hicieron la otra vez una prueba social? Sí, porque oye, ¿cómo fue lo que ella le dijo? Ella le dijo, oye, oye, lo que Baleza le dijo a ella, oye. Ella le dijo una palabra fuerte. Ella le dijo como que ella era... Génesis, ahí está ahora de niños. Depósito. Depósito de milk. Depósito de milk. El solequillo de esa mujer. Ay, ay, que todo el mundo vaya a pira allá. ¿A dónde, a dónde, Néstor? Allá. Entonces, le está insultando a Amelia. Y Amelia le respondió de mala forma. Que vuelvo y digo, yo entiendo... ¿A qué hora que van a hacer el país? Yo no sé. Porque yo te he puesto que a Amelia le canta en Tortuga. Martínica para allá, no se pega a esa. Dame en este país que hay gente así que... Claro que suena. Porque lo que están en los medios de comunicación son más sinvergüenza de Amelia. Ahora, Alexa, yo soy tú y aprovecho ese sonido, ¿sabes? Porque Amelia está en un programa que tiene muchos ratings. Una plataforma que tiene muchos ratings. Y ella tiene muchos ratings. Ay, Amelia. Depósito de Amelia. Ni idea. No hay idea. Ay, Depósito de Amelia es un mambo. Como cuando ellos son de la olla. Sí, sí, sí. Asofocada. Sí, sí. Yo soy Alexa. Aprovecha. Aprovecha que te tiró a Amelia. Ya la cara, Amelia. Te voy a hacer otro meme, ¿oíste? Por cierto, saludos aquí en WhatsApp a nuestro amigo Néstor Flow de Raquel. Néstor, me la saluda. Ey, la gente mía, Raquel Trenza, voy a ver si es Raquel Trenza. Son gente mía. ¿Por qué será que uno guarda los números? No, no, porque sí. Juancito y Conchero. No, no. Raquel Trenza. Ay, como yo voy a poner. Ahí estáisita. Ajá. Ahí estáisita. Luis, Taicita. No, yo guardo. Oye, como yo guardo los números. Por ejemplo, yo conozco a alguien por Beyanir y yo pongo fulano o bella. Sí. Si es por Genesis y fulano o Genesis. A Renier yo tengo Renier y Genesis. A poderme recordar, porque tú sabes que mi teléfono tiene demasiada gente. Demasiado contacto, verdad. Dime Néstor. Es peligroso.